Itay Pubinacional, motor del desarrollo nacional, con rostro humano. Primer año de gestión. Gestión ambiental. Las acciones que hemos encarado nos acercan a un mundo más sostenible, gracias a nuestra misión compartida de armonía entre el desarrollo y el respeto por el medio ambiente. Resguardamos 87.000 hectáreas de áreas protegidas, vitales para la conservación de la biodiversidad de la región oriental. Reforestamos 2.843 hectáreas a través de Itaipú Preserva. Se trata del proyecto de restauración forestal más grande del Paraguay y la mayor acción de reforestación con especies nativas, establecida por una central hidroeléctrica a nivel mundial. La superficie de intervención equivale a 3.950 canchas reglamentarias de fútbol de campo. Centro Ambiental Tecotopá. Seguimos trabajando en lo que próximamente se convertirá en el centro referente de la región en lo que respecta a la conservación de la biodiversidad, los recursos hídricos y el patrimonio cultural del Bosque Atlántico del Alto Paraná, Baapa. Las áreas de intervención comprenden el Sendero del Yaguareté, Nueva Zona de Exhibición de Fauna, Museo de Itaipú, Tierra Guaraní, Laboratorio de Botánica y Planta de Tratamiento de Efluentes. Inauguramos las nuevas instalaciones del Vivero Forestal y Huerto Medicinal de Itaipú Binacional. Con 17.559 metros cuadrados, el vivero forestal alberga aproximadamente 90 especies, 67 de las cuales son nativas. En 365 días de trabajo, el vivero produce 1.800.000 plantines destinados a organizaciones sociales y a programas de Itaipú. Donamos 210.000 alevines y juveniles de peces nativos a pequeños productores piscícolas de Alto Paraná, Canindeyú, Cahuasú, Cordillera, Guairá, Caazapá, Paraguari, Itapúa, Ñembucú y San Pedro. Nueva Reserva de Biósfera Este nuevo territorio ecológico estará vinculado al Monumento Natural Moisés Bertoni y al Parque Nacional Ñacundaí, ambos pertenecientes al décimo departamento del país. La iniciativa surge del acuerdo firmado entre el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible MADES e Itaipú Binacional durante la vigésimo segunda reunión del Consejo Ejecutivo de la Red IberoMav. Dotamos de equipos de cirugía de última generación a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, con miras al intercambio de conocimientos que impulsen investigaciones científicas. ¡Gracias!